Lozano Junior, enamorado en esta mañana. ¿Lo escuchamos a él o damos paso a lo que tenemos? Sí. Vamos a ver esto que tenemos preparado para ustedes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé qué es lo que hice en otras vidas A quién tuve que salvar para que me salvaras tú Ay, 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 ay Para que hoy tus brazos se encontraban aquí No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Qué fue El día de hoy te tengo tres sorpresas La primera me inspiré con el color El día de hoy que es increíble Pero la segunda es en tu color favorito Que es el dorado No sé si te diste cuenta que toda la temática hoy es dorada Pero también siguiendo esa temática El día de hoy que tengo estas flores blancas Qué bello El tiempo para mí ahorita es algo diferente Funciona diferente Porque cuando no estoy contigo Vas a lentísimo Y cuando estoy contigo te juro que el tiempo Vuela Creo que hay una reflexión muy bonita Detrás de esto que te quiero dar ahorita Es esta rosa dorada que te quiero entregar Esta rosa es una rosa real Preservada Y pues por así decirlo para siempre Y lo que simboliza es que Mientras esta rosa esté viva También es lo que yo siento por ti Siempre va a estar vivo O sea, nunca más oído O sea, nunca más oído Quiero hablarte con una carta que te escribí Vale, aunque enamorarme de ti fue de lo más inesperado Porque aunque siempre admiré quien eras Admiré tu trabajo Jamás imaginé que dentro Ya sea una persona tan extraordinaria Una persona tenaz Una persona pues no vale tanto la pena Una mujer que tiene tantos proyectos Que me sorprende cada día Con lo que pienso Con lo que siente Y la verdad es que no puedo evitar Verte y sonreír Pero espero Que de ahora en adelante Lo que siento Sea algo que jamás cabe Te quiero hacer una pregunta Y no me gusta que los letreros Hablen por mí Pero ¡Oh Dios mío! ¡Bien! ¡Ya se pueden juntar! ¡Eh! ¡Échale Zapa! ¡Échale Zapa! Ya, ya, sus primeras Sus primeras palabras Ya ahora sí que son obvios Muchachos, César ¡Oficial! Oficial Valeria Pero primero ella, primero ella. Yo creo que hablé bastante en ese video. Yo, la verdad, estoy muy emocionada, estoy muy contenta de estar con él. La verdad es que es un hombre increíble. Nunca había conocido a alguien como él, nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir lo que él me hace sentir. Me siento plena, me siento muy feliz, me siento estable y es lo que yo buscaba, un hombre que me hiciera sentir estable. Y yo, pues, ¿qué te digo? Lo más difícil para mí con ella es doy conferencias, sé hablar ante mucha gente, pues ahora sí que estoy aquí en la televisión con ustedes, pero se para ella enfrente de mí, yo me pongo más nervioso como si no tuviera experiencia de nada de este tema y ha sido una relación que ha fluido desde el día uno y fue inesperado. No creas que fue de que te invito a salir, sino fue acompáñame a algo y de ahí todo para adelante. Plan de amigos y de repente nos empezamos a conocer, platicamos muchas cosas de nuestra vida y ahí fue donde la chispa fue como, wow, me encantó. Quiero pastor. Yo los quiero mucho a los dos. Ustedes lo saben, ya he platicado mucho acerca de ellos. Es una niñaza, de verdad, es increíble. Tiene buenos valores. ¿Qué te puedo decir? Por fuera es hermosa, pero por dentro lo es mucho más, César. Y bueno, también ya sabes lo que pienso de ti, que eres un gran muchacho, un gran ser humano. Tienes unos papás increíbles que te han educado de esta forma. Y les auguro boda. A ver, una cosa así, César, más se vale. A Valeria la queremos mucho y si me la tratas mal, te metes con todo. No te hagan cuenta. No te hagan cuenta. ¿Por qué crees? Si vamos ensayando para la boda y la vida. Ahí es cuando Corrie se agarra de las manos. Te agarra de las manos. ¡Eso! 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 Déjamelo grabado! ¡Eso! Muchas, muchas felicidades Es una pareja hermosa Y maravillosa A ambos los apreciamos y los queremos mucho Que siga el amor, que viva el amor Y el día de hoy Nos vamos a Madero y Villagrán Todos con césar Y no hagas guato Valeria No hagas guato Tuvo, tuvo Felicidades muchachos Vamos a una pausa regresar En el nuevo concurso señoras y señores Con Gary y Caracol Increíble sorpresa En Viva la Vi Y regresamos Carlitos